Muy buenas tardes, aquí les habla el profesor Jaime Flores desde el Colegio Aperto Bles, Ghana. Cerca de la fecha del equinoccio, fecha ideal para realizar el experimento de Eratóstenes, el cual consiste en medir la circunferencia de la Tierra. Ahora, el por qué se hace hoy día es porque estamos cerca de la fecha del equinoccio, que en realidad representa un hito importante para la astronomía y por eso es que a nivel mundial se está celebrando la Semana Mundial de la Astronomía. Estuvimos haciendo el experimento de medir el radio de la Tierra. Estuvimos utilizando una guincha, una regla y un palo de altura. Con esto medimos la altura en sentimientos del palo de altura y luego la rompimos porque cada grupo tenía que tener medidas distintas. Luego con la regla lo paramos y medimos la longitud de la sombra. Lo hicimos usando una vara, una regla triangular y cinta... bueno, guincha para medir. Y tuvimos que medir el tamaño de la vara y la sombra, y según la hora del día también. Y con la longitud de la sombra estuvimos haciendo varios periodos de medición, desde las 11 hasta las 12 en cinco tiempos. Hasta la última fue en las 12 y ahora estamos subiendo todos los datos a la página oficial del experimento. Ingresando los datos a una hoja de cálculo en Excel, pudimos tener en común nuestros datos, los de aquí, los de Guayón, los de Villarrica, los de Quito en Ecuador, para compararlos y así poder calcular la circunferencia de la Tierra. Aprendí como a sacar la medición del ángulo de sombra debido al sol con una vara, y también a comprobar si la Tierra es plana o redonda. Entonces lo comprobamos con más gente de otros países, de diferentes ciudades, de diferentes horas. Aprendí como medir el radio de la Tierra, aprendí que la sombra puede ayudar a sacar también la hora, aprendí como hacer la ecuación para sacar la longitud, a trabajar en equipo, y convivimos con otros compañeros de otros cursos. Hoy día vimos que si la Tierra era redonda o plana y medimos la sombra. Bueno, que hoy es el día mundial en que se va a hacer esto, porque hoy es en que el sol va a tener la posición exacta para poder hacer esto, ya que sus rayos UV van a estar dando luz directa.